Bueno, todavía es temprano, así que estamos viendo cómo la gente, sobre todo la gente mayor, se acerca a votar a los diferentes establecimientos educativos. En particular hoy estoy en la escuela 75, recién terminé de votar y la verdad que muy contenta y alegre de compartir una nueva jornada democrática. ¿Cómo está habiendo estas elecciones? ¿Cómo piensa que se van a desarrollar en cuanto a la participación de las personas? La verdad que tenemos expectativas, creemos que hay gente que está muy comprometida con este derecho a votar que realmente lo hemos conquistado y que hoy más que nunca lo tenemos que defender, porque defender el voto también es defender la democracia. Entonces creo que va a haber mayor participación que en otras ocasiones. ¿Está habiendo mayor concurrencia de adultos mayores, jóvenes? ¿Cómo lo está? Sí, la verdad es que me he cruzado con muchos adultos mayores en estos últimos días de recorrida de campaña y la verdad que hay un compromiso de las personas mayores muy importante con ir a votar. Así que creo que, si me dijeron la verdad, van a estar votando hoy a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Tiene algún control previsto, alguna organización en cuanto a ir y controlar las escuelas? Sí, hay un esquema de fiscales y un comando que trabaja sobre los cómputos de todos los fiscales de la provincia. Así que seguramente estaremos junto al gobernador Capitanich y todo el equipo de Unión por la Patria colaborando, relevando los resultados, pero también acompañando, porque tenemos cientos de fiscales que están defendiendo nuestros votos en toda la provincia. Y por otra parte también, ¿dónde van a esperar los resultados? ¿En cuanto a si van a esperar todos juntos? ¿Cómo va a ser el diagrama? Sí, seguramente estaremos esperando los resultados en el partido justicialista, así que ahí nos vamos a encontrar con toda la militancia a esperar estos resultados. ¿El calor afectaría o no estas elecciones o esta participación? ¿Cómo lo...? Yo creo que no, yo creo que ahí va a haber mucha participación, hay muchas ganas de ir a votar, así que me parece que, por más de que esté pesadito el día, me parece que la gente se va a acercar a votar.